Se te olvida que la que mejor te lo puede contar es ella, que es que ella lo tenía súper claro y ella me lo explicaba muy bien y me decía, pues yo qué sé, con ocho años, me dice mamá, yo que tengo más hormonas femeninas o masculinas. Y digo, pues de las dos. Dice, no, yo creo que tengo más femeninas porque si lo que manda es el cerebro, ¿sabes? O sea, que es que ella lo tenía súper claro y te daba explicaciones para todo. Cuando era muy, muy pequeña, así con tres o así, me decía, mamá, ¿quién se ha equivocado? Nosotros no somos creyentes, o sea, ni la he educado en la religión ni nada. Me dijo, Dios, los médicos o la madre naturaleza. Yo empecé con los blocadores de testosterona, ¿no? Bueno, que se bloquean la pubertad con once años. Yo ya, en plan, lo necesitaba. Estaba empezando con la testosterona a subirme. Entonces, fuimos al endocrino y, pues, me lo dieron. Y luego, después de estar dos años con blocadores, empecé a tener osteoporosis, aunque tenía falta de calcio en los huesos. Sí, sí. Y entonces ya tocaba que me diesen las hormonas. Pero la endocrina de aquí de Fuenlabrada no me daba larga, no me las quería dar. Entonces tuvimos que ir a La Paz y el primer día que fui a La Paz ya me las recetaron. Y entonces llego desde el 2017, desde hace ya, este año, hace cuatro años. Cuatro, sí. Con hormonas y blocadores. Es decir, yo me pincho cada tres meses los blocadores y me pongo unos parches que, pues, que es el estrógeno. Ella, cuando era muy pequeña, sí que hablábamos porque ya te digo que me preguntaba muchas cosas muy pequeñas. Y una de las cosas es que me preguntaba si iba a poder tener un niño en su tripa. Y entonces yo le dije que no, que nunca podía tener un niño en su tripa. Le expliqué cómo era el cuerpo por dentro, se lo enseñé a través de dibujos y demás. Y lo que la dije es que los podía adoptar. Y entonces dijo, ah, pues los adopto. Y entonces, pues, yo que sé, con 18 años me decía, pues, pues, mamá, voy a adoptar un niño y una niña. Y entonces le decía, bueno, pero, ¿y un niño y una niña? Dice, sí, le voy a llamar al niño. ¿Y qué? Y a la niña le decía, ir a la niña. Y si son, y si resulta que son como tú. Le dije, claro. Y me dice, ah, no, no, pero como yo ya, como ya me los voy a adoptar con... Cuando tengan seis años o así, pues ya van a saber lo que son. Tienes una amiga o amigo trans, o amigue. Y tienes confianza con ella, pues, si veo, en plan, igual sí te puede preguntar alguna cosa así más íntima. Pero lo que no duela mal es que venga gente que no te conoce nada y te empieza a hacer un interrogatorio con preguntas súper incómodas y se metan en tu vida privada o te preguntan qué genitales tienes. Y a lo mejor son personas que no conocen de nada que solo te hablan para eso. Entonces, eso es lo que más mejoró, que la gente piensa un poco de qué preguntas pueden hacer daño antes de preguntarlas. Porque igual que tú no le preguntarías qué tiene entre las piernas a una persona cis, pues a una persona trans, tampoco se le pregunta si está operada o cuál era su nombre antiguo o cómo era antes, pues esas cosas no se preguntan.